Batery Centro La Marina se encuentra ubicada en calle Requena 254, ofrece al público en general baterías de la marca Etna, con precios muy bajo desde 50 soles, paneles solares, lubricantes Repsol, todos sus productos con precios de promoción y por la compra de baterías Etna y lubricantes Repsol, llévate tu panetón, más detalles nos da el responsable de marketing, Oscar Barrera. Tenemos para todos, para satisfacer a todos nuestros clientes, también los paneles solares, como verás somos una tienda relativa nueva aquí en la calle Requena y estamos con una súper promoción ahorita amigos para todos, por la compra de tu batería Etna, puedes reclamar este rico panetón Repsol, que me tienes que comprar cualquier, cualquier para tu carro, camioneta, tu combi, me compras tu batería Etna, compadre, y te llevas el rico panetón Repsol. Ahora, para nuestros amigos motocarristas, también tengo, para nuestros amigos de motolineal, también tengo la promoción, por la compra de tus dos litros de lubricantes Repsol, también te llevas el panetón. Ustedes todos tienen premio. Todos, todos salen ganando aquí en Batery Centro La Marina y en las tiendas de AF Bullosa que tenemos en la Fiscarrar con Loreto, también tenemos en la carretera Iquitos Nauta y también tenemos en la ciudad de Nauta también nuestro local, ¿no? Para todos nuestros amigos, para todos nuestros clientes, para los que tienen auto, camioneta, combi, motofurgón también, tenemos la venta de baterías acá, de la marca Etna. También tenemos baterías también para tu auto, para tu auto, para tu camioneta, para tu combi, también tienes acá para tu moto lineal, para tu motocar, también tenemos baterías también para todos nuestros públicos también. Toda la compra a partir de esta Navidad, esta fecha de Navidad, ¿tienen premio? Sí, por lo menos, te repito, por la compra de cualquier batería Etna, en cualquier presentación, reclama gratis tu panetón Repsol. Para mis amigos de motocarristas, para mis amigos de motocar, para los que tienen fulgón, para los que tienen moto lineal, por la compra de tus dos litros de lubricante Resol, también te llevas gratis tu panetón. Siempre se caracteriza la empresa con hacer promociones, así no sea Navidad. Sí, siempre nos caracterizamos por hacer nuestras promociones para el cliente final, siempre estamos con promociones de precios, también tenemos, tenemos ahorita baterías Etna desde 120 soles. Oye, por esa Navidad, ¿hay precios promocionales? Sí, tenemos baterías Etna desde 120 soles, y también para tu motocar y tu moto lineal, también baterías desde 50 soles. Ya como verás, estamos con unos precios de promoción navideña, para todos nuestros clientes, para todos nuestros amigos de Batery Centro La Marina y AF Bullosa. ¿El lugar exacto, por favor? Estamos aquí en Batery Centro La Marina, calle Requena 254, al costado del puerto Sofía. Sofí, Sofí, Sofía, estamos al costado acá. Y también estamos en nuestras sucursales, que tenemos en Fiscarrar con Loreto, y en la carretera Iquitos-Nauta, y también en la ciudad de Nauta también. Las promociones no las tenemos ahí, ¿eh? Ya lo sabes, amigo, solamente tienes que preguntar por nuestra promoción, y te llevas el rico pan de todo Repsol. A ver, Maraclara, entonces quiere decir que esta promoción no solamente está acá, en todas las tiendas. En todas nuestras sucursales que tenemos, te voy a repetir, estamos en Fiscarrar con Loreto, ya, que es la tienda principal, estamos en la carretera Iquitos-Nauta también, y también estamos en la ciudad de Nauta. Todas estas promociones lo encontrarás en sus diferentes tiendas de Iquitos, y también de la ciudad de Nauta. ¡Gracias!